en el set de la radio. Pues nos acompaña el restaurante Momos. Ellos ofrecen comida rápida, la cual se puede consumir a cualquier momento. Y esta tarde, pues, nos acompañan los propietarios. Un emprendimiento familiar desde el hijo, pues, tanto la mamá y el papá. Nos acompañan esta tarde, Mateo. Damos la bienvenida mismo a Miguel y, por supuesto, a Jessica. Muy buenas tardes. Gracias por estar esta jornada con nosotras. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, gracias por la invitación. Hemos venido trayendo los platitos para que los puedan degustar. Así es. Miguel, ¿cómo nace el emprendimiento? Coméntanos, porque nos decían que recién cumplieron un mes. Exacto. El emprendimiento nace a partir de una necesidad, ¿no? Que tenemos o hemos tenido al momento de generar ingresos para la familia. Y la idea desde Mateo, Jessica, de poder crear un restaurante con nuestros propios sazones, como se podría decir, y con mucho amor para todos nuestros clientes. Así es, con mucho amor para todo el comensal. Y, por supuesto, como les decía, un emprendimiento familiar. Mateo también forma parte de ella y, pues, se le ve muy feliz, ¿eh? Bueno, sí, yo les ayudo a hacer la variedad de menú. En uno de los que les ayudo más es haciendo las salsas. Oh, entonces, Mateo, capísimo las salsas, Jessica. A ver, coméntanos, ¿qué es lo que ustedes ofrecen como momos? Sí, ofrecemos diferente variedad, en realidad, como hamburguesa, alitas, también tenemos polla a la braster, también tenemos polla a la canasta, diferentes precios de igual manera. Tenemos precios muy económicos, desde seis bolivianos también tenemos en nuestro menú. Wow, seis bolivianos, realmente muy accesible. ¿Y cuál es la especialidad de la casa, Miguel? ¿Qué es lo que usted me puede decir? Usted tiene que servirse, tiene que probar esta alicia. Bueno, en realidad, todos los platos son muy deliciosos, pero según lo que nuestros clientes nos han ido informando, es lo que más les gustan son las alitas bañadas en miel y mostaza. Así es. Mateo, ¿cómo es el de poder trabajar en familia, con mamá, con papá? Bueno, en realidad, no solo somos nosotros, detrás de nosotros está toda nuestra familia, ya que me ayuda a mis abuelos, mis tías, me ayudan todos, nos ayudan. ¿Y tú de dónde aprendiste a preparar y como tú decías, pues más te encargas de las salsas? Bueno, sí, a mí yo siempre que nos pedíamos alitas, yo hacía las salsas y fui aprendiendo, ¿no? Estábamos, en nuestro menú no iba a ver las salsas ni las alitas, pero he dicho, hagamos y he ido haciendo variedad de salsas y iba probando. ¿Y de dónde nace? Esa pasión culinaria, Mateo, ¿qué le ha enseñado? Mira, a tu corta edad, pues porque yo ni sé preparar las salsas. La verdad, desde los seis años, siempre les preparaba el desayuno. Me levantaba antes y les preparaba. ¿Futuro chef? Sí. Qué lindo el de poder también, en este caso, involucrar a los hijos, Jessica. Sí, la verdad, Mateo, desde pequeño, es muy afanado con el hecho de cocinar. Sí, le gustaba, ha ido averiguando solo por sus propios medios, ¿no? En YouTube, veía en Google, entonces en diferentes medios, él solito buscaba cómo hacer y qué diferentes formas de hacer. Y así que vamos a preparar, entonces vamos a probar las salsas, pues, de Mateo. Miguel, ¿cómo es el de poder trabajar en familia? Decía Mateo que no solo están ustedes tres, sino también está toda la familia. Exacto, como en realidad el negocio es en la casa de mis papis. Ya. Está por detrás de nosotros mi mamá, mi papá, en realidad mis hermanos, sus hermanos, primos. En realidad todos dándonos un apoyo, ya sea de ánimos, un apoyo dentro de la cocina cuando hay mucha venta. Es trabajar en familia, es uno de todos los sentimientos, ¿no? Desde alegría, cuando estamos bastante estresados, tener que apurar, tal vez elevar un poco la voz, pero al final de todo, cuando acaba el día, pues todos felices por haber tenido un buen día para trabajar. Qué lindo. ¿Y cómo ha sido ese mescito que, en este caso de trabajo, Jessica, con el emprendimiento con Momos? Ha sido muy agradable. Hemos tenido buena aceptación. Yo pienso que es por el hecho de que es familiar. Nosotros tratamos a los clientes como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿no? Es como sentirse en casa. Correcto. Entonces son sabores de casa, porque en realidad no tenemos ningún conservante. Nosotros realizamos desde la preparación, desde la papita. Entonces sí hemos tenido bastante aceptación. En Facebook nos comentan también que son muy ricas, entonces y se ve deliciosa. El olor mismo, el aroma realmente exquisito. A ver, coméntenos, explíquenos, explíquenos, Mateo, ¿qué nos trajiste esta tarde para todos los comensales también para que puedan, en este caso, irse de inmediato hasta el restaurante Momos? Bueno, trajimos alitas de mil y mostaza, picante y baracoa y la hamburguesa de... la hamburguesa doble, que no podía faltar, ¿verdad? No. ¿Tú cuál las preparas? Yo preparo la de baracoa, la de mil y mostaza y la picante. ¡Wow! ¡Qué capo, Mateo! Felicidades. ¿Cuántos años tienes? 12. ¡Oh, wow! Realmente a su corta edad, pues, este amor que también tiene por la gastronomía. Y Miguel, ¿de dónde surge el nombre Momos? De este nombre, en realidad, bueno, primero no sabíamos qué se iba a llamar el local y recordamos varios episodios cuando Mateo era niño, cuando le preguntaban a él, ¿qué te llamabas? En vez de decir Mateo, decía Momo. Ok. Y es por ese motivo el cual, recordando esos recuerdos, hemos puesto el nombre como Momos en realidad. Decían que en este mes ha tenido muy buena aceptación. ¿Pensaban que se vendría a ello, Jessica? Pensábamos que iba a ser un poquito más difícil, ¿no? Porque agradar al público cochabambina es un poco difícil, pero con la experiencia que teníamos nosotros igual. Entonces, ha estado bien. Como les digo, es un sabor de casa, ¿no? Porque en realidad lo hacemos en casa, no es nada industrial. Ya. Entonces, lo hacemos desde las salsas en casa. Experiencias, anécdotas, Mateo, en estos un mes que ya están como Momos. Bueno, a mí me gustó mucho ya que los clientes, venían a un cliente y decía, quisiera la salsa de mi mostaza. Al día siguiente venía y siempre se pedía. Así que yo, yo me emocionaba, ¿no? Porque sentía que les gustaban mis salsas. ¡Ay, qué lindo! Vamos a probar pues esta tarde también la salsa de Mateo. Y Miguel, ¿cómo ha sido el de poder emprender en familia? En realidad ha sido, bueno, es una nueva experiencia, una nueva aventura de tener un trabajo, como decir, de oficina a pasar a trabajar 24 horas porque no solamente es un horario de 8 horas en el trabajo de 24 horas. Es una nueva experiencia, es saber sobrellevar. En realidad es una bonita experiencia, diría yo. ¿Y el mayor reto que tuvieron en esto, en este tiempo, Jessica? Quizás el tiempo, ¿no? Porque ha habido días de que llegan clientes y te dicen dos porciones de doce alitas. Ya estamos preparando, ¿no? Y después vienen otros y te dicen cinco hamburguesas. Y vienen ese rato, entonces de ahí apurarse, ¿no? Porque nadie quiere esperar en realidad. Entonces, apurarse tal vez un poco de confianza, ¿no? Porque yo sé que confío en las personas que me ayudan, que más son mi mamá, mi suegra y mis hermanos, ¿no? Entonces, cuando saben que es domingo, digamos, que hay hartas personas, entonces sí, me ayudan. ¿Qué días atiende? Todos los días. ¿De lunes a domingo? Sí, de lunes a domingo. ¡Wow! No hay descanso, ¿eh? Atendemos desde las siete hasta las diez o hasta que se vaya el último clientito, porque hay clientitos que van tarde después de su trabajo, entonces les atendemos, no hay problema. Y los días domingos hacemos fricassé en la mañana. Fricassé pasea. Fúper día variado. Sí, fricassé pasea. Igual mi mamá es pasea, entonces ella cocina. Muy delicioso. Tenemos que probar también entonces el fricassé de la mamá de Jessica. Qué lindo, un emprendimiento nuevo, el de poder siempre apoyar a nuestros emprendedores y aún más Cuchabamba. Capital gastronómico, Miguel. Exacto. Como decía, es muy difícil tener felices a los clientes, especialmente en el sabor, teniendo tantas opciones para ir a comer. Nosotros nos vemos agradecidos, primero por que en las redes sociales nos nombran, nos sugieren. Y ya si uno su nombre levanta en las redes sociales, quiere decir que algo está haciendo bien y nos sentimos muy bien. La verdad, porque nosotros igual en este caso nos sugirieron, pues Momos realiza realmente pues hamburguesas, alitas muy deliciosas y realmente se siente el aroma. Mi vecino que debe ser más rico el de poderlos probar. Qué lindo. Muchas felicidades por este emprendimiento nuevo y además el de poder en este caso apoyar. Y lo más lindo también que toda la familia trabaja. Primera vez que veo un emprendimiento pues que está la mamá, el papá y el hijo y pues se nota también ese amor que tiene al hablar también. En este caso de la gastronomía futuro, en este caso chef. ¿Y cómo es el proceso de la elaboración, Jessica? Coméntanos ya desde qué hora aún o en este caso la familia se prepara, se alista para poder también preparar estas delicias. En realidad nos levantamos seis y media. Mateo va al colegio, entonces él se ocupa en la tarde únicamente en preparar las salsas. Desde las seis y media ya estamos correteando en comprar pollo, en buscar pollo de buena calidad. Porque sí, es verdad que hay diferentes agencias, pero sí necesitamos ver que sea de buena calidad antes de comprar. Exactamente. Miguel, ¿qué les caracteriza de los demás emprendimientos? Que la comida, nuestro producto, es hecho para que nosotros mismos podamos consumir. Es decir, yo, ella, mi mamá, sus familiares. Por lo cual es un producto bien realizado. Como dicen, es un producto de calidad, por lo cual es lo que nos caracteriza a nosotros y además hacerlo con mucho amor. Cuidando los detalles específicamente. Super. Entonces, Mateo, desde el colegio me imagino que se viene rápido para poder alistar todo esto y estar preparado para los clientes. Sí, bueno, también me ayudan mis compañeros, ¿no? Ya que llego cansados algunas veces, pero igual me echan ánimo, me dicen que me completan. Pero igual agradecerles a mis papás, ya que por todo igual me ayudan en el colegio, ¿no? Oh, qué lindo. Es decir, que todo el colegio sabe que Mateo tiene un emprendimiento. Super. Esto está creciendo. Me imagino que se vienen grandes sorpresas, Miguel, con momos. Esperemos que sí. Mientras tanto, nosotros a seguirle dando con los mismos ánimos que hasta ahora lo hemos estado haciendo para que puedan seguir, pasar a visitar y degustar nuestros productos. Así es. Decías, Jessica, productos de buena calidad. Sí. Como decía Miguel, es importante para nosotros porque nosotros mismos los consumimos. No podríamos hacer algo que salga de mala calidad o de un sabor que sea mal por el hecho de que nosotros mismos lo consumimos. Y como decía, nos gusta tratar como quisiéramos que a nosotros nos traten, ¿no? Así es. Sentirse en casa. Y Mateo, ¿cómo ha sido la inauguración y el primer día de apertura, pues, del restaurante Momos? Coméntanos. Bueno, yo estuve muy emocionada hoy día que me decían, ya vamos a abrir pronto y no llegaba el día hasta que me han dicho, mañana ya vamos a abrir y ya hemos alistado todo, fuimos a comprar todo y estaba emocionada. ¿Y qué tal la apertura? ¿Había gente? ¿Vinieron a consumir? Sí, sí, vinieron más que todo familiares a comer. Y bueno, yo les atendí, pero fue muy lindo, muy linda experiencia. Linda experiencia el poder atender al cliente. Sí, muy linda. Ya, ya me lo imagino en el restaurante a Mateo. Tenemos que visitar el restaurante. Sí, sobre todo, ¿no? Nosotros igual entra pedido y decimos, ¿es un cliente nuevo? Sí. Y ya, digamos, alitas, ya les damos las alitas. Y vemos que les gusta, o sea, entendamos interactuar y cuando se van, sí, muy ricas, ¿no? Y nos los demuestran en los huesitos, que dejan súper blanquitos. Lo más satisfactorio es ver eso, ¿no? Que un plato lo dejan limpio. ¡Sin nada! Y los huesos también limpios. ¡Wow! Ahí nos damos cuenta que al cliente sí le ha gustado el producto que le hemos servido. Entonces, tienen una buena sazón la familia. Sí, en realidad, sí. Eso al parecer, ¿no? Porque sí, lo que más sale en realidad son las alitas que nosotros preparamos. Y al parecer son las alitas que es con una salsa diferente, ¿no? En realidad, como le decíamos, nosotros las hacemos, las preparamos desde cero las salsas. Ya. Entonces, es diferente a las demás que tal vez son industrializadas. Exacto. Miguel, ahora coméntanos de la promoción. ¿De cómo forma también en este caso ustedes han llegado a todos los clientes? Hasta ahora. Bueno, la promoción que hemos tenido por el mes, por nuestro cumplemes, así decir, era un... De lo que vaya a pedir, nosotros le íbamos a regalar un producto más. ¡Oh! Ahora, pues, como ya hemos pasado este tiempo, estamos viendo la opción de ver otras promociones para que nuestros clientes también se puedan ver beneficiados con este. Así es. Y justo vemos en pantalla una de las hamburguesas. A ver, coméntanos, Jesse. Sí, esa es la hamburguesa doble, que igual la tenemos acá en la misma presentación. Es... Las hamburguesas son de 150 gramos de pura carne. ¡Oh! Viene y queso en lonjas. Queso extra, porque a nosotros sí nos gustaba bastante el queso. Ok. Y es con tomatito y cebolla. ¡Súper! Realmente, prácticamente yo, pues, me quedo hartadísima con eso. Sí, en realidad, cuando vienen a comer, comen con cubiertos. ¿Ah, sí? No pueden agarrar y mascar. Pueden agarrar hamburguesa y piden cubiertos para comer. Ok, claro. Realmente se ve grandotísimo. Vamos a ir viendo también otra de las delicias. Esas son nuestras salitas picantes. Las picantes. Ay, se ven muy ricas. Vamos a ir viendo también otra de las fotografías. Esa es una salchiburger. ¡Oh! Salchiburger. Sí, es una porción de hamburguesa y una porción de salch. ¡Súper combinación! Salch y papa. Genial. Salchiburger. Vamos a ir viendo. Este producto viene con una sola carne. Ya. Pero sí tenemos clientes que piden doble carne más un salchiburger. ¡Oh! Aquí es que tiene un buen diente. Exacto. Vamos a ir viendo también otra de las presentaciones. Esa es la hamburguesa doble con su pancito. Que está tostadito. Súper. Se ve muy delicioso. Llama la atención. Igual, ustedes lo tuestan en el pancito. Sí. Exacto. Para que sea más crocante. Más crocante. ¡Oh! Genial. Vamos a ir viendo también otra de las presentaciones. Esta es una albondipapa. ¡Oh! Que es en la hamburguesa con la papa frita. Y sobre la hamburguesa tenemos el queso rallado. ¡Albonditos! ¡Wow! Primera vez que escucho. ¡Sí! ¡Innovadores! Sí. La verdad este ha sido un plato que van más que todos los niños y las personas mayores. Ya que las albondiguitas son bastante suavitas. Ya. Entonces no hay necesidad de que la más que no la triture. Entonces es... les gusta bastante. Y más que todos los papás, ¿no? Ya que muchas personas no comen salchicha. Ok. O ven que es un poco mala la salchicha. Entonces piden albondiguita. Muy buena opción entonces. Sí. Correcto. ¡Qué lindo! Chicos, el de poder contar con este emprendimiento. Felicidades. Sigan adelante en un mes con muy buena aceptación. Se vienen muchas cosas. ¿Cuáles son los proyectos ya casi finalizando con la entrevista, Miguel? Tenemos... Bueno, estamos ahora haciendo pruebas de algunas nuevas salsas para las salitas. Para poderlas sacar y ver si también son aceptables. Y tal vez más adelante ver la opción de abrir alguna sucursal en algún otro lado. Oh, genial. ¿Mateo está trabajando en las salsas? Sí. También estamos haciendo nuevas hamburguesas. Ya. Estamos haciendo... Probando. Y en las salsas estamos probando nuevos sabores, ¿no? Porque aparte, el nuevo sabor estaría bien. Mateo, futuro empresario. ¡Qué lindo! Jessica, pues hacer la invitación a toda la audiencia que nos está viendo ya para concluir con la entrevista. Que vayan a visitar nuevamente dónde se encuentran, los pedidos, con qué nombre los buscamos en las redes sociales. Sí, nos encontramos en la Villa Juan 23, que es en la paralela de la Laguna de Coña Coña. Pedidos son el número 748-12-12-5 por WhatsApp. Ya. Les atendemos. Y en Momos está como en Facebook. Ya. Y en Instagram está como momos barra baja oficial. Ok. Así que ahí está una gran alternativa para que usted un fin de semana, entre semana, pueda ir con los amigos. Ya, Mateo, hacer la invitación ya para finalizar a que vayan al restaurante y puedan degustar estas delicias. Bueno, les espero con nuestra variedad de menú y, claro, les espero con nuestra calidad también. Así es, calidad sobre todo. Miguel, muchas gracias y, por supuesto, también la invitación. Muchas gracias, Mateo, por la invitación. Invitar a toda la ciudadanía de Cochabamba que nos puedan visitar. Como indican, estamos en la calle Pedro Nolasco, Villa Juan 23, una cuadra al este de la Laguna de Coña Coña. Así que a partir de las 7 de la noche en adelante. De lunes a domingo, de las 7 de la noche en adelante, estamos para poder atender. O también los pedidos mediante el WhatsApp para directamente poder recoger, delivery. Y recordarles que también tenemos los pagos CURE para que nos tengan efectivo. Bien actualizados, entonces. Súper, muchas gracias nuevamente. Éxitos con el emprendimiento y esperemos que no sea la primera ni la última entrevista. Y estar al pendiente de las novedades que se vienen con Momos. Agradecer primeramente la radio. Y como vamos a ir sacando diferentes promociones, les invitamos a que nos puedan seguir por Facebook. Ya que ahí está la variedad de promociones. Ok. Amigos, con esta invitación nos vamos a una pausa y enseguida retornamos.